Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Primer viernes del mes de febrero, felicidades a nuestros hermanos de la hermandad del sagrado corazón de Jesús. Esta hermosísima espiritualidad de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, el corazón de Jesús, el corazón que más nos ama, el corazón siempre abierto, el corazón que siempre perdona, el corazón que es misericordia, que es amor, que es paz, alegría, plenitud gozosa, el corazón de Jesús. Descansemos en ese corazón, el corazón de Dios en medio de nosotros, y el corazón que es manso y humilde. El corazón de Jesús es manso y humilde. Hermanos, hermanas, trabajemos, oremos para que esta campaña del dólar de la solidaridad de la Fundación Futuro Cielto penetre en la conciencia de cada dominicano, de cada dominicana. Que esto llegue a la conciencia colectiva del pueblo dominicano, que comprendamos que un gesto amoroso una vez al año de un dólar en la República Dominicana, 20 dólares en Estados Unidos, 20 euros en Europa, lo que se pueda en otras latitudes del universo, los dominicanos y dominicanas que están en América Latina, en Asia, en África, en Oceanía, en cualquier lugar del mundo, que hagan un pequeño aporte. Y así, hermanos, hermanas, nosotros daremos un rostro diferente a la República Dominicana en este siglo. Oremos, colaboremos para que esta campaña se penetre en la conciencia colectiva del pueblo dominicano, en la conciencia colectiva. No digo del inconsciente, ¿verdad? John habla de un inconsciente colectivo de la humanidad. No, vamos a hacer esto consciente, que esté consciente, que aflore la conciencia, que yo sepa, que yo comprenda y que yo vea que aportando un dólar, el equivalente, una vez al año, 20 dólares en Estados Unidos, 20 euros en Europa, cualquier donación en otra latitud del mundo, nosotros podemos conseguir, hermanos y hermanas, más de 50 millones de dólares todos los años para ser invertidos religiosamente en la provincia. Ahora estamos trabajando con Elías Piña. Entonces, estamos todavía en la campaña del dólar de la solidaridad en este mes de febrero. Ya en el mes de febrero ya concluimos, ya a veces conseguimos ese millón de dólares cada dominicano, un millón de dominicanos, somos alrededor de 11 millones de dominicanos, que un millón aporte un dólar. Es fácil. Por eso queremos, hermanos y hermanas, que esto penetre en la conciencia, que no digamos que es mala voluntad, sino que se escucha esto, pero no se comprende, no se le hace caso y no se aporta. Pero si yo hemos reflexionado y digo, es verdad, por 56 pesos que yo aporte cada miembro de mi familia, como esta señora que tomamos de ejemplo de sabana perdida, o sea, ella, tres niños, son cuatro, serían 224 pesos, 225 pesos, haciendo el cálculo, resumiendo, 225 pesos, cuatro personas, unas pobres van al banco a hacer sus filas, pero con esto yo estoy colaborando para que consigamos 50 millones de dólares al año. O sea, con 56 pesos, con 225 pesos, yo estoy colaborando, yo y mis tres niños, para que consigamos 50 millones de dólares todos los años. y yo seré beneficiada. Entonces, oremos, hermanos, hermanas, trabajemos para que esta campaña del dólar de la solidaridad una vez al año en República Dominicana, 20 dólares una vez al año en Estados Unidos, 20 euros una vez al año en Europa, nosotros podamos alcanzar más de 50 millones de dólares. Fácil. 20 dólares una vez al año, 20 euros una vez al año, un dólar una vez al año. Entonces, animémonos, hermanos, hermanas, y aceleremos la historia que esta penetración en la conciencia colectiva de los dominicanos no tarde mucho, que no tarde, que abramos los ojos, hay que estar despierto y darse brisa. Bien, hermanos, hermanas, hoy viernes, primero, comentemos un hermoso texto del capítulo 15 del Evangelio de Juan que dice, Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Un texto bellísimo, un texto archi conocido, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Podemos decir que este es el texto base para la santificación, perdón, para la canonización inmediata de los mártires. El texto base para la canonización inmediata de un mártir, de una mártir, porque la mártir muestra que tiene un gran amor por Jesús y un gran amor por su iglesia y un gran amor por la humanidad. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros, los mártir dan la vida por Jesús y por sus hermanos, por la iglesia, por la humanidad. Hermoso texto, hermanos, hermanas. Y como decía del dólar de la solidaridad que hay que internalizar esta verdad de que aportando un dólar, 20 dólares una vez al año, 20 euros, podemos darle un rostro diferente a República Dominicana en este siglo XXI. Esto tiene que ser internalizado para que se materialice y se haga realidad. Lo mismo, hermanos, hermanas. Yo siempre digo que para que un valor tenga incidencia en la vida, ese valor necesita ser internalizado. Cuando el valor no se internaliza, se escucha, pero no tiene incidencia en la vida. Y aquí, hermanos, hermanos, una verdad a ser internalizada. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El que da la vida por sus amigos. pero Jesús universal no solo dio la vida por sus amigos, Él dio la vida por todos, por los pecadores, por las prostitutas, por los asesinos, por los homosexuales, levianas, no para que sean igual, sino para que se conviertan. no para que sean igual, sino para que nos convirtamos. El asesino que deje de asesinar, el ladrón que deje de robar, el mentiroso que deje de hablar mentira, el adúltero que deje de adulterar, el homosexual, la leviana que deje en esa práctica incorrecta de vivir la sexualidad. Que hoy los homosexuales quieren vendernos como que eso es correcto, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no, no y no. Eso es no categórico, es un imperativo categórico. O sea, no podemos aceptar eso como un hecho moralmente bueno. No, eso es contra la natura. Entonces, Jesús dio la vida por los homosexuales, dio la vida por todo pecador, pero, pero, para que nos convirtamos, para que nos convirtamos, hermanos, hermanos. Entonces, internalicemos la verdad del amor. Bellísimo, el primer mártir, el proto mártir, San Esteban, él no murió maldiciendo a sus verdugos, él no murió maldiciendo a sus verdugos, él murió pidiendo el perdón para sus verdugos y asesinos. Entonces, amemos, hermanos, internalicemos la verdad del amor y pongámosla en práctica, el amor que no conoce odio, el amor que no se encoleriza, leamos permanentemente, hermanos y hermanas, los quince atributos del amor que menciona el gran apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo trece, versículos cuatro al siete. Quince atributos. El amor es paciente, el amor no es engreído, no es actancioso, el amor no se grita, el amor no se alegra de la injusticia, el amor no toma en cuenta el mal, el amor todo lo cree, todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor todo lo excusa, el amor es serviciar, leamos hermanos y hermanas los quince atributos del amor que nos da San Pablo y busquemos vivir. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos como la dio Jesús por nosotros y no solamente por sus amigos sino por sus enemigos para llevarnos a todos y a todas a Dios. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, hoy viernes oremos por nuestra familia, por nuestra sociedad, por la humanidad. Amado, eterno y adorado Padre, queremos pedirte, Dios bueno, Dios compasivo, Dios misericordioso, que tú bendigas a la humanidad. Esta humanidad que te ofende, esta humanidad que blasfema, esta humanidad que quiere vivir sin ti, amado Padre, esta humanidad donde hay guerra, injusticia, esta humanidad sumamente egoísta, Padre Santo, perdónanos, perdónanos nuestros pecados, perdona, Padre Santo, aquellos grupos poderosos, que a través del dinero compran, Señor, la conciencia de los demás e imponen su ideología. Ten piedad y misericordia para el Santo de los poderosos que con su dinero compran la conciencia de los demás e imponen su ideología, imponen sus intereses, imponen sus códigos, piedad y misericordia, Padre Santo, Tú que eres el único poderoso y grande, ten piedad y misericordia de los que sufren, de todos los niños y niñas enfermos, oh Madre, Padre Santo, protege a los niños y niñas, protege su inocencia, Señor, su pureza, su castidad, no permita que poderes dañen la inocencia, la pureza de nuestros niños y niñas, hablándole de sexualidad a una edad temprana, inconveniente, sólo para dañar su conciencia, oh Amado Padre. Protege, Padre Santo, la inocencia, la pureza de los niños y niñas del universo humano. protege, Padre Santo, la inocencia, la pureza de los niños y niñas en el universo humano. Piedad y misericordia de los jóvenes desorientados, piedad y misericordia de los jóvenes, ellos y ellas desorientados. Piedad y misericordia, Señor, de lo que corrompe a niños y niñas. Piedad y misericordia de la maldad humana, Padre Santo. Bendice a la humanidad, Señor, bendice a la Madre Tierra, ayúdanos a construir la civilización del amor. Bendice a la humanidad, amado Padre, bendice a la Madre Tierra, ayúdanos a construir la civilización del amor. Bendice la humanidad, amado Padre, bendice la Madre Tierra, ayúdanos a construir la civilización del amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 Amén. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.